Un amor de barrio, lo que puedo darte Tus padres no me quieren, que porque soy maleante Pero no me importa, yo quiero amarte Estar siempre a tu lado y nunca dejarte Un amor de barrio, lo que puedo darte Tus padres no me quieren, que porque soy maleante Pero no me importa, yo quiero amarte Estar siempre a tu lado y nunca dejarte Tus padres no me quieren, que porque soy un vago Que me junto en barrio y me visto aguado No me importa, yo quiero que tú seas mía Solo dime que sí, y por ti cambio mi vida de verdad Que tú a mí me interesas Y no me importa que tú seas niña fresa Oye mi amor, solo dime que sí No sales de mi mente desde que te conocí Hoy vivo y muero, baby por ti Yo tengo la receta, pa' hacerte feliz Soy de calle, pero tengo corazón Solo para ti, baby escribo esta canción Un amor de barrio, lo que puedo darte Tus padres no me quieren, que porque soy maleante Pero no me importa, yo quiero amarte Estar siempre a tu lado y nunca dejarte Un amor de barrio, lo que puedo darte Tus padres no me quieren, que porque soy maleante Pero no me importa, yo quiero amarte Estar siempre a tu lado y nunca dejarte Oye menina, solo quiero estar contigo Que seas tú mi amada, en las noches mi abrigo No hagas caso de lo que dice la gente Que me mira en la esquina con puro delincuente Y esas cosas, y mi forma de vestir Tú eres la causante de que pueda sonreír Y vivir, tú eres la única razón Y si no me crees yo te entrego mi corazón No me importa, todo lo que hablen de mí Dame chance, de respuestas Pero aún si piénsalo bien, que yo ya estoy decidido Estar junto a ti, es lo único que pido Un amor de barrio, lo que puedo darte Tus padres no me quieren, que porque soy maleante Pero no me importa, yo quiero amarte Estar siempre a tu lado y nunca dejarte Un amor de barrio, lo que puedo darte Tus padres no me quieren, que porque soy maleante Pero no me importa, yo quiero amarte Estar siempre a tu lado y nunca dejarte Estaba para ti, de parte del Heads El monstruito, y el del flow callejero El Spawn, los dueños del área Records, de mixtape, 2013 Con el corazón Un amor de barrio, lo que puedo darte Tus padres no me quieren, que porque soy maleante Pero no me importa, yo quiero amarte Estar siempre a tu lado y nunca dejarte Un amor de barrio, lo que puedo darte Tus padres no me quieren, que porque soy maleante Pero no me importa, yo quiero amarte Estar siempre a tu lado y nunca dejarte